¿Cómo te llamas? Mr. Castro Bueno, ¿y lo chocas y te vas a la fuga? Sí, pues me dio miedo ¿Te dio miedo? ¿Le quieres el carro? Bien ¿Es tuyo? Sí ¿Dónde vives? En... 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 Colonia de funcionamiento Lama de Mineral ¿Andas tomando? Sí ¿Andas tomando ese número? ¿Qué? ¿Es un poste de madera? ¿Es un poste de madera? Sí, acá de ese lado ¿Es un poste de madera? Gracias por ver el video.